Soria solo hay uno, la canto machado. 251, ha muerto Antonino el Santero. Se halla vacante la plaza de Santero de San Saturio en la ciudad de Soria, con el haber anual de 800 pesetas, 5 fanegas de trigo y 3 medias de cebada. Para tratar con el señor alcalde de barrio. Y yo, y yo fui a tratar. Ya estaba harto de ciudades populosas, de caretas permanentemente sonrientes, escondiendo intenciones horrendas. Estaba harto de perder todas mis horas hablando con algunos listos y muchísimos tontos. Así que para mí, con mis confesiones, quedará alguna. Bueno, y ya en Soria enderecé hacia el ayuntamiento. Y exhibí el anuncio de marras. Y me tomaron por enésima vez en mi vida filiación, a lo cual contesté yo muy bien mandado. ¿Nombre? Fulano de tal y tal. ¿Y edad? 38 años. Natural de? Tardelcuende, provincia de Soria. A lo cual lo dije muy ufano, como un probable mérito, aunque en mi pueblo solamente creen en la Virgen. ¿Sabe leer y escribir? Sí, señor. Bueno, pues ya que es usted el único solicitante, a usted se le concede la plaza. Y me la dieron al tiempo que el sallal de las procesiones, las llaves de la ermita y la caja del salto. Gracias. 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 Templo 5. Jueves de Feria. Mercado de Soria tan tradicional. Mercado de Soria tan tradicional. Mercado de Soria hoy provisional. Mercado de Soria hoy provisional. Mercado de Soria tan tradicional. Mercado de Soria tan tradicional. Sí, ¿es verdad? ¿Jueves? A comprar día de fe. Los jueves tiene lugar el mercado los hombres. Dicen por aquí, jueves, un buen día para las mujeres. Porque el dicho día se hacen las compras más importantes. O mejor dicho, se hacía más. Pues está perdiendo la costumbre del mercado. Me imagino que también la villa de Almazán habrá abandonado sus marches típicos y comerciales en los que los hombres de perdices y comercialada tenían ocasión de extasiarse ante sus rugosos puestos, botas y abarcas en la Plaza Mayor en que el pregonero del pueblo iba boceando que se había recibido preso es decir, sardinas y merruza en el puesto del gallego es lástima que se pierdan los jueves solianos, los jueves del mercado las más tempranas eran las mujeres de Bolmayo que no pregonaban nada y se limitaban a entrar lentamente en la ciudad y con sus cestas de huevos de exquisito según avanzaba la mañana, se veían más repajos y sayas redondas más faones, más calzones cortos y más abarcas las tiendas de tejidos colgaban al exterior por delante de los escaparates inverosímiles calzoncillos largos, camisas con rameados y bajo relieve fajas de vivo color calmin, pantalones de pana que ya parecían llevar gratis el sudor de las jornales del cabello hacía la competencia a las tiendas en tío cutica bordo enanito que vendía tapabocas enrollados hilos, objetos, bobinas, madejas, calcocines y nebias y para que no hubiera engaño los pregonaba con su precio también habían venido los curas al jueves filial curas tostados como labriegos el aire de pasarse la vida no captando la gloria del señor sino encorvados sobre el campo de patatas o de remolacha eran curas cazadores, curas hortelanos, curas tresilleros llegaron a Soria para comprar cartuchos de caza y postas corredas los canónigos de la colegiata les miraban las manos callosas con aire de su prioridad se apagaba la feria a la tarde todas las mujeres de refajo habían mercado sus cosillas antío cutica los hombres hicieron acopio en las tiendas de cosas extrañas la anciana de los ajos se había retirado los tabermeros contaban las perrillas ganadas no quedaban por testimonio del jueves más que los rastros de estiércol amarillo sobre el asfalto negro del pueblo no quedaban en las tiendas de las tiendas de las tiendas Un encargo especial de la Compradía del Santero, era un encargo especial que nos hacían, de un paso doble escrito en el año 1932 por don Francisco García Muñoz, el queridísimo autor de las canciones de nuestras fiestas de San Juan, así como de otros pasodobles de otros torredos como José Luis Palomar. Bien, pues esta es la partitura que acabamos de interpretar, y bueno, pues Vicente Ruiz Anchinche, maestro García Muñoz, año de 1932. Capítulo 15, de Montes y Toros. Cosco de San Benito, al vero triunfar. Cosco de San Benito, al vero triunfar. Fatal para el chiche y para el nazar. Fatal para el chiche y para el nazar. En lo que le cuesta a toros, como hay que decir, porque no abundan las corridas. No será porque falta a misión, ciertamente. Figuraban toros soberbios en los vasos pintados del mar. Hubo muy bravos en balanzadero, y en las hermosas plantas de la Tejera y el Perial han actuado Massantini, Gallito, Belmonte y Manolet. La última corrida de San Santullo que yo presentí no tenía mal cartel. Los Bienvenidas y el Niño de la Palma, aunque a mí que ya le retirase. Un periodista tonto, del mismo que suplicaba a los poderes estatales que se trasladara a Soria al presidio del dueso, parece que para ennoblecer la ciudad propuso también, a raíz de un infortunado suceso, demoler la plaza para construir las aparáticas. Por ventura, no se había extinguido en Soria a buen sentido. La ocasión de ver a las guapas hijas de la ciudad tocadas por mantillas, presidiendo becerradas benéficas, mejor asesoradas por un adicionado local que muchas buenas corridas y las profesionales de Madrid y Barcelona, no se ha perdido. La plaza que ha sido denunciada mil veces por Ruinosa, subsiste. Es tan pequeña que cuando sale un torete de empuje, de la primera arrancada, cruza el redondero. Y por ser tan pequeña, no se pueden dar corridas sin grave prevaljebranto económico del empresario. Los aficionados sí estábamos muy ufanos cuando apareció, a pocos metros de la plaza, en plena calle del imperial, un torero soriano. Mi amigo Vicente Ruiz, alias El Chinche. Tenía ganas de llegar y sus amigos le jaleábamos, le animábamos y dábamos calor y esperanza. Toreó dos o tres novilladas en Soria y alguna fuera de la ciudad. El director de la banda municipal compuso en su honor un paso doble. Torero teníamos. Quizá empezó un poco viejo y puede ser que no le favoreciera demasiado alternar el capote con el volante de la camioneta paterna y vinatera. Por si acaso, iba a entrenarse a la plaza y componía cada vez mejor su figura. Estuvo apoderado en Madrid y ya iba a cambiar su apodo de Chinche, que sonaba a chiquillería golfa, por el de figura. Bastante más serio. Y salió a torear en Soria el Viernes de Toros de San Juan, del año 1935. Un toro de baloncadero le encunó y le dejó tumbado a pocos pasos de mi barrera. Le dimos tierra, como a muy pocos sorianos, en la máxima festividad pagana de la ciudad, en el Domingo de Calderas. Y así se acabó el único, brevísimo capítulo del toreo soriano. ¡Gracias! 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 Capítulo 9. La gastronomía. Es muy saludable saber degustar. ¡Es muy saludable saber degustar! Tinto y escabeche sin exagerar. ¡Tinto y escabeche sin exagerar! En todas las tiendas ultramarinas de Soria hay unas inmensas latas hídricas de pescado que conserva, aceite o vinagre, que reciben el nombre genérico de escabecha. En todas las tabernas hay escabecha, en todos los paradores y merenderos, en cualquier venta o ventorro, en cualquier mezquino bebedero de vino, venden escabecha. Es un pescado primario, sustancioso, sabrosísimo y nada caro, ideal para irse acompañando de pan y vino consustancial. En fin, con el paladar soriano. Tiene la ventaja de que puede llevarse a todos los pueblos y aldeas sin que se pierda, pudiendo durar bajo el relente arevaco indefinidamente. El pescado no escabechado, mucho más excepcional, se denomina fresco. Fresco por exclusión de cualquier otro alimento con esta cualidad y puede hallarse en casa del Majín o en la plaza de Abastus. Pero el fresco no goza de renombre en mi tierra. Pese a los camiones directos del norte, porque más fuerte que ellos, es la tradición castellana de muchos siglos, agarrada a la conserva, ese nombre glotón de nuestras comedias del siglo de oro. ¿Acaso entonces solo le gustarán los acomodados? Después ha pasado a los más humildes, que lo comen con delentación, apoyado cada trocito con un pellizco grande de hogaza y por un trago largo de pichero. Exactamente, la merienda de los carreteros, arrieros y buleros. Así que nadie sería tan ciego de poner negocio tabernario sin el sabroso manjar. Cuando la señora Polonia, que tenía casa de comidas en la plaza de Herradores, andaba muy vieja, las sobrinas la estaban a que se retirase, a que no tuviera sino un poco de vino y un poco de escabeche. Estas eran las palabras para los jornaleros clientes. De igual modo, los reclutas y presos castellanos del gran desbarajuste pasado recibían de sus aldeas pingües, sólidos, pringosos paquetes de lomo, jamón y chorizo, que revendían para poder comprar escabeche en los economatos. Quienes les tenían por necios, quienes por bobos, ignoraban que el escabeche es el caviar castellano. La golosina ancestral. Yo, para apreciarme de ser soriano, declaro públicamente que me regodeo con esta comida de sardinas, atún y chicharros embalsamados, y que no lo cambio por faisal. El escabeche acompaña a los sorianos en sus venturas, tanto como en sus desgracias. Aplausos. Aplausos. Capítulo 10 Las de allá arriba Calle marmullete, hoy sosa y sin sal Calle marmullete, hoy sosa y sin sal Ayer tan concurrida por necesidad Ayer tan concurrida por necesidad Estas mujeres, costadas romeras de la ermita, se merecen un camino por haber cumplido su oficio con una honradez y justicia poco habituales en la profesión Con ellas no iban los misterios de los moralistas No se las podía llamar mujeres alegras, ni mujeres frívolas, ni mucho menos malas mujeres Pues eran, precisamente, el baluarte más antifríbolo y antipsicadístico de la ciudad Las más austeros catones fueron venirnos en sus juicios cuando de tales se trataban Y es que allí no había pecado, ni vicio, ni inmoralidad Sino una profesión tan concienzuda como la de albañiles o carpinteros Desempeñada con la sencillez de espíritu precisa para que cualquier desacato, cualquier impuro pensamiento se resolviera en el más normal de los hechos No eran, sino las de allá rico, ni alegres ni tristes, sino de natural talante Conscientes de su profesión, que venían a considerar como una rama de la administración pública No conocían el escopo y, pese a su título y fama, guardaban bastante más pudor que muchas lenguosas a misericordia Y ignoro cómo se comportaron antes o después de recibir y decepcer en Soria Aquí, la cercanía de Duero las hacía discretas, caseras Dignas de que algún nuevo fray Luis las tomara por modelo para la perfecta cortosante Mientras Pietro Aventino le subiera maldecido Allá se encontraban el padre y el hijo, el coronel y el quinto, el profesor y el alumno Uno de estos recitaba un día para hacer tiempo, ante su categorático de filosofía Las figuras del silogismo, Bárbara, Celarén, Darí, Feiró, Paralíptol Hasta que les interrumpía a la encargada, que ya está libre la Pilar No, no había pecado ni vicio en los burbeles El Duero purifica cuanto baña, aclara pecados de otras fiebras Dignifica la calle del mar Muelletes Pero sus mujeres ya no vendrán a dar su paseo de invierno que acaba Gracias Aplausos Capítulo 12 Ni pintores ni músicos Despierta, Soria, despierta y haz que tus sueños se cumplan Despierta, Soria, despierta y haz que tus sueños se cumplan Para que no te nos duermas, tente inquieta, tente culta Para que no te nos duermas, tente inquieta, tente culta Sabemos, sí, de poetas, en Soria, pero no de pintores Durante los siglos XVI y XVII hubo muchos, bien mediocres, afemía Que desperdiciaron su poco talento pintarrajeando altares en las aldeas Y embadurnando los capiteles románicos Uno de ellos, Pedro González de Ledesma Se casó nada menos que cinco veces Y si midiéramos el genio por el número de esposas de dicho Pedro Resultaría casi triplemente de talentudo que Pablo Rubén Pero si con cada pintor soriano Ha de malograrse media docena de mozas Mejor que no los hay Y ello con cielo tan nítido y transparente como el soriano ¿Cómo es posible que los colores de Soria Hayan sido vistos, sí por los poetas No por los pintores Creemos que solo una vez pudieron reunirse en Soria Veinticuatro maestros, cantores y músicos Y como la ocasión fue gloriosa Porque posaron ante el escultor de la portada de Santo Domingo Obtuvieron por premio el de permanecer durante la eternidad de los siglos En el primer arco Tocando chirimías, violas y rabeles Después de estos veinticuatro ancianos Sedentes en Santo Domingo No creo que haya oído otra música soriana Que la de la banda municipal ¡Gracias! 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 Capítulo veintidós Pueblos y ciudades Virgen Santa, Virgen Santa, Virgen Santa del Mirón Virgen Santa, Virgen Santa, Virgen Santa del Mirón Si no se implantan industrias los lunes todos al sol Si no se implantan industrias los lunes todos al sol Las villas, aldeas y lugares huallanos cautivan ante todo y frecuentemente su nuestro señuelo con sus nombres Los moros habían banquizado muchas de nuestras aldeas con nombres Paluez, Majano, Benamira Que parecen extraídos de un pacto de guerra en Trípoli o en Egipto Ya los tenían pues cuando el fin atravesaba la comarca en sus idas y venidas, en sus aventuras Ya los llevaban cuando los reyes de Castilla y de León avanzaban murallas Los señores fortalezas, hoy viveros de ruinas con oficio de cantera Porque eso será lo primero que se salude al llegar a un pueblo soliano Si saludo puede llamarse a la muda triste presencia de dos paredones con una torre Pero al menos es una presencia, es un indicio de lugar Si es invierno, en el pueblo no hay nadie Los hombres en el campo Las mujeres cerradas en casa Cuya chimenea despide un humo triste y poco firme Poco decidido De leña de carrasco El verano venido notaréis mayor animación Los hombres también faltan Porque andan a la sierra Las hembras, el llevado y el cero Se sientan a la puerta de la casa Buscando las sombras Rodeadas de moscas y de gallinas Tendido al sol El pellejo de carnero de la cama de la vida En la libera del Duero En la comarca de Medina Las casas son pardas Terrosas Con color de camuflaje Solo enjalvegadas Ventanas y puertas Al norte Otro camuflaje congruente con la sierra Casas de piedra tosca Techos de pizarra La vivienda se adapta Al color Y a la sustancia del suelo Como en pocas regiones españolas Y así Como del Duero de San Esteban A la sierra difieren las viviendas También cambia el campesino Más astuto y más sagaz en el norte Pero no veremos mucha tierra de tesoria Si nos paramos en pueblos y aldeas Vamos mejor a las villas Y a las cabezas de partidos Ambarias y personales de fisonomía San Esteban de Gormaz Gran pueblo en los anales de la reconquista Que guarda Que guarda Más edad o en el ritmo románico de la acción El Burgo de Oslo Tristísima ciudad Demasiado pequeña para tanta catedral gótica Tantos canónigos y tantos chantos Arlanga de Duero Es otra ciudad cristona Con excesiva colombiana Palacio Es decir Fachada de palacio y de castillo Almazán Pueblo comercial y triguero Con buenas murallas Palacio Una iglesia muy interesante en la plaza Y muchos cafés y bares Ágreda Esta ciudad Nada tiene de castellano Y su tío El Eire Que discurre por medio de la ciudad Es tributario del Ebro Que no de la ciudad Por último Queda Medinaceli Tan apartado de las naturales rutas orianas Que difícilmente Capítulo 2 Los indianos Los estudiantes orianos Los estudiantes orianos Los estudiantes orianos Los estudiantes orianos Cuando acaban sus estudios Son emigrantes orianos Cuando acaban sus estudios Son emigrantes orianos Hubo esta tarde Grandísimo trasiego De gentes en la ermita Extraña pareja Formaban el viejo y el monstruo Llegaron Buscaron asiento Y les brindé de mi porrón Bebieron de él Y resultó que no querían ver la ermita Porque cerca de Magaña De donde eran naturales Había otra famosa por sus milagros Amén de que les importaban muy poco Los santos Las ermitas Y los milagros Bien se podía ver Como lo único que deseaba el viejo Era mostrar el prodigio de su hijo Pues era lo hermoso Con Jorge supuso Por las calles y plazas de toda Soria Igual que los húngaros y gitanos Enseñan sus osos amaestrados Y como parece que ya había agotado Los conocidos y extraños de la ciudad Se salía por las afueras Para que nadie quedara sin ser testigo De su felicidad Y así razonaba el viejo Este es mi hijo Que ha venido a verme desde Buenos Aires En la República Argentina De las Américas Está en una buena casa de comercio En la avenida Rivadavia Número 286 Una casa que le dicen Dinero y pelufo Porque son italianos Ah, este hijo mío Bien seguro estoy De que será el apoyo de mi vejez Y de que ilustrará a la familia Pues sepa, señor Santero Que desde que era pequeño No pensé sino en mandarlo a las Américas Es el tercero que tuve De mi primera difunta Y los otros dos Se desgraciaron de pequeño Con que entre el señor maestro y yo Le allanamos las cuentas Y se marchó Cinco años hace Con catorce cuadernos de aritmética Que no había regla que no supiese Y ganó muchos pesos Y por cierto Que ha de establecerse él solo Así es que yo Bien tranquilo Y más que esperanzado Porque este hijo Es el orgullo de Magaña Bueno, pues su madre Murió del cáncer a la matriz Y me casé con otra Que resultó machorra O sea que no tuvo hijos Porque le daban vaídos Pero papá Interrumpió el mozo Un poco asustado De la locuacidad del serrano No te importe hijo Que todo lo ha de saber El santero Con que se me murió la segunda Porque le daba el mal de perlesía Y me he vuelto a casar Con una moza de baltajeros Que la tengo preñada Y si lo Pero papá Aún más asustado el indian niño Y si lo que nazca es varón También ha de ir a las Américas Para que todos salgamos de pobres Sí señor santero Que en nuestra tierra Todo es miseria Y sembrar centeno Y marchar tras las ovejas Desgraciados somos Pero todo ha de arreglarse Y a todo esto No le he dicho cuál es mi gracia Se cultiva al marza Para servirle Y este Es mi hijo Benadio ¡Gracias! 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 Capítulo 7 Individualismo y fracaso Muy individualistas somos los orianos Muy individualistas somos los orianos Muy malas y vamos y no nos espabilamos Muy malas y vamos y no nos espabilamos ¡Gracias! 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 Capítulo 7 ¡Gracias! ¡Gracias! Individualismo y fracaso Aquí debo anotar dolidamente Un considerable fracaso Al que me llevó mi espíritu de solidaridad para con los colegas Pues entendí Que todos los santeros y ermitaños de la provincia Debían estar sindicados O agremiados O colegiados Reunidos en fin De alguna suerte Para nuestras glorias y nuestras desdichas fueran comunes Para que nadie por Dios se hace En nombre de ningún santo sin llevar Caja con estampa Digan si la empresa no era justa Pero el individualismo celtíbero Me hizo fraquezar Y fue de la siguiente manera Cuando se vinieron las primeras heladas No quise aguardar Pensé en todos los pobres santeros de la tierra Acaso sin lumbre Sin leña Y sin aceite Acordéme de los más necesitados Y me tracé itinerario No sin esfuerzo pude llegar a Montejo de Ligeras Y desde ahí andando A la ermita De Nuestra Señora de Tierras Por estos andurriales Los santeros no gastan sallal De modo que a mí Tomáronme por fraile O por peregrino Y eran muchas las ancianas y mozas Que se vinieron a besarme la mano Y yo me sotorreía con tanta simplicidad Acudí al santero de Tiermes Que no vestía sino andrazos Me di a conocer como compañero suyo Y le hablé del proyectado sindicato Era este compañero algo tardo Y mostrenco Porque el hambre se le iba comiendo vivo Igual que a su mujer e hijos Quienes no sé ni cómo se sustentaban Pues lo que pienso En aquella tierra No daba sino ruinas Bueno ¿Y no recibes propinas? ¿Qué cosas son propinas? Pregunta a su vez el desdichado A modo de limosnas Pero limosnas que no hay que pedir Sino que te las dan los fieles por voluntad En cuanto les enseñas el altar de la Virgen O cuando cuelgas el bracito de cera En memoria del niño casanudo de Paralís Pues qué voy a recibir yo Desgraciado de mí No tengo sino una zanerilla de cebada Para todo el año Y así como cuatro selemines de trigo O gaño comimos dos meses Con ciertas meriendas que nos dieron Por favor unos señores Que vinieron a ver el castillo Con lo que significaba el cuitado Las ruinas de Termancía Y no iría mal el año Si fueran para mí las perras Que se recogen el día de la Virgen Pero el año pasado Que vinieron gentes Hasta de Campisábalos y Galve De la parte de Atienza Se había reunido Una milenta de perras gordas y pesetas Bueno pues Pues el señor cura Pues el señor cura Al acabar la función Las cogió Las puso en un mojero Lo lió Y hasta otro año Nada nos queda a los desgraciados Aplausos 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 Ocho Los poetas Casino Amistad Numancia De solera en la ciudad Casino Amistad Numancia De solera en la ciudad Te celebran los poetas Y eres centro cultural Te celebran los poetas Y eres centro cultural Antonio Machado Se acercaba del paisaje A la inmanente Y fabulosa herencia Teológica de nuestra tierra E ignoraba Cuanto no fuera Esencia contemplativa Es decir Poesía Él realizó el milagro De aprovechar A licencias líricas Aparaturas y deslumbrantes Del Rubén de Arío Para genetizar Una poesía de salutación Al paisaje más pobre Y austero De las Castillas Paisaje Que le confirió Portentosos secretos Como el de su primavera Por nadie conocida Primavera soriana Primavera humilde Como el sueño De un bendito De un pobre caminante Que durmiera de cansancio En un páramo infinito Cambillo amarillento Como dos cosayal De campesina Pradera de periudo polvoriento Donde base La escuálida menina Los sorieros Sabían de verano Y del invierno Pero no supieron De la finavera Silenciosa y humilde Hasta que no llegó Nuestro buen Antonio Machado Pero Por bendiga Sabían algo De su paisaje Antonio Machado Con todo el joven Entusiasmo De su joven cátedra Se encontraba Una soria Rodeada de paisaje inédito Tanto humano Como geográfico Nadie había contado Al urbión A la sierra cebollera Y al moncayo Nadie había contado Con el indígena Él a un tiempo callado Y retórico indígena Que paga las contribuciones Por desgracia Los más inquietos Ancianos de Soria Los que no se intoxicaron Con el juego Y el casino Solo se habían preocupado De cosas muertas De Numancia Y de Cala No veían el maravilloso paisaje La tremenda geología soriana Y hay aquí Que aparece un joven Profesor sevillano Con entusiasmo No modelado Por ningún prejuicio local Y con ojos abiertos A los tonos grises Y otoñales De la tierra mía Gerardo Diego Llegó muy mozo a Soria 25 años Se enamoró de la ciudad Y la cantó en poesía Y fue nota londa Como la del maestro Antonio Machado Pero encantadora Por lo musical Suelta Fácil y cariñosa Con nostancias de lope Como las que suenan En sus letrillas Rioduero, rioduero Nadie a acompañarte baja Nadie se detiene a oír Tu eterna estrofa de agua Indiferente o cobarde La ciudad Vuelve su espalda Del tiempo de Gerardo Diego Hay ya generación De poetas sorianos Mariano Granados Muchos años antes De vestir toga Había publicado su libro Las novias En las que numera Con cariño Y lluvia de oro Para todas Bernabé Herrero Que como Mariano Granados Anda lejos del duero Era otro fino Y buen poeta En fin Dejo para último Del trío El que lo es mío particular Pues quiso que su mejor obra La estampa de Soria Me estuviera dedicada Y lo pregono Con el mejor De mis orgullos Como me enorgullece decir Que fue buen puñado Grumantinos El que escuchó Y todos emocionados Al excelente Virgilio Soria Pues él es Recitar Aquella estrofa viva En que habla de Soria de nuestros padres Soria de nuestros hijos En fin Nuestra sorilla Buena Pura y sencilla Colgada junto al cielo Allá En la Alta Castilla Aplausos 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 Este acto Esta celebración literaria En torno al Santero de San Saturio Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano Por parte de la hermandad del Santero Aquí presente También La colaboración del gran hermano De la hermandad del Santero de San Saturio Hemos dispuesto todo lo mejor que hemos podido Hemos pedido un día Como el que ha salido Espléndido Hemos contado con la colaboración De Fernando y David Creo que digo bien Raúl También digo tal Pero bueno Todo se corrige ¿Qué más quisiéramos que el gobierno también corrigiera? Y por lo tanto como digo Buen tiempo Una música Que por sí sola Hubiera valido ya Para acudir a esta celebración Si a ello le sumamos Como hemos sumado El Santero de San Saturio Que han podido ustedes apreciar Todos esos textos Son una auténtica maravilla Nosotros solamente teníamos Como música Como banda sonora Este pasodoble Que ya han tocado allí en la plaza de toros Y que van a volver a tocar De modo Que es el pasodoble En torno a nuestro primer gran Torero frustrado Porque se nos quedó en la plaza Como nos vieron Que era Vicente Ruiz Alias El Chico Pero como digo Toda esta celebración Que hemos montado nosotros Lo mejor que hemos podido No hubiera sido nada Sin la presencia De todos ustedes Y por eso Desde la hermandad del Santero Con el gran hermano a la cabeza Les damos efusivamente Las gracias Sea el pasodoble De Vicente Ruiz Alias El Chico ¡Aplausos! Alias El Chico ¡Aplausos! 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 Si quieren hacer aportaciones A la hermandad Ahí estáis todo Si estén teniendo cesados Despedida Y allá va la despedida Y allá va la despedida De esta alegre saturiada Y allá va la despedida De esta alegre saturiada En homenaje al Santero Y a don Juan Antonio Gaya En homenaje a Santero Y a don Juan Antonio Gaya ¡Aplausos! 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 Gracias.